5 Seconds Llaman al 809-338-1033 para participar Así es, y quiero recordar a la gente que esta tómbola está bien contundente bien imponente, bien impactante porque si tú aciertas, tú entras en la tómbola para poder llevarte 113,300 pesos con eso se puede hacer bastante Ahora, si tú no entras en la tómbola tranquila, porque tú puedes participar viendo a 103.3 FM en Instagram, hay un post que dice te puedes llevar 103.300 pesos ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que adivinar a cuál nombre que está evolucionando la 103.3 FM que si Space FM Revolution FM Ohio FM tú pones ahí el que tú crees que es y si tú aciertas, cuando revelemos el nombre automáticamente está en esa tómbola para llevarte esos 103.3 FM Pero lo aparte de aquí es que tú aquí no tienes que adivinar, no me lo tienen que ser nada si tú aciertas, tú entraste Bueno, vamos arriba, señor Vamos arriba Arranquen a llamar Las líneas están repletas Lo buenas Buen día, chicos ¿Cómo están? Buen día Fruity 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 Dime En cinco segundos Tres tragos Mojito Mamaita Y te llevo el diablo No, no, pero Ey, ey ¿Y a dónde es que te está yendo? Son tragos Son tragos Yo estoy clara, yo estoy clara Es verdad, es verdad No, no, no Yo Oye, yo voy a ir a un chiringuito en cabarete Y voy a preguntar eso de último Bueno, voy a preguntar eso de último No, es que esos tragos son de un lugar en particular No, pero es que yo quiero saber qué es lo que es Pero está bien Yo lo voy a investigar Fuimos rápido Vamos arriba Bueno Aquí tenemos tu segunda categoría Dime En cinco segundos Tres razas de perro Chau, chau Chihuahua Y Gurdos Muy bien Muy bien Te cuesta la tómbola Felicidades Bienvenido Vamos ahora con otra Llamada 809-338-1033 Ay Dios, me da miedo que digan De esta categoría A mí me toca a mí Ahora, ¿verdad? No, tú sabes que eso va Aló, buenas Good morning, good morning Es rapa tú No me metes tú Es rapa tú Es rapa tú Rick, no, tú sabes Dolido con los de ayer Con los de Austria ¿Qué pasó? Lo que entendí a Australia Fue pero tranquilo Ay Es ok Bueno Rafa tú Nazar Ahora te va a poner Tus categorías Vamos a ver Ok, vamos arriba Rafa Listo Yo creo que sí Ok Tres cosas que encuentras En la farmacia Farmacia Medicamentos Winazol Y pastillas Pastillas, sí De verdad Pero que Espérate Rafa Tú sabes que yo soy muy Radivosa ¿Verdad? Medicamentos Winazol y pastillas No son las mismas cosas Mira El Winazol es una pastilla Y me excusa ¿Qué medicamento? Están en la farmacia Puede venir en jarabe El Winazol es una pastilla Que es un medicamento ¿Entiendes? Pero no me lo pones a pasar No sé ¿Qué hacemos? ¿Y tú? Ay, ay, ay No damos una difícil ahora Venga Ricardo Eso es una pastilla Que es un medicamento Exacto Es una pastilla Que viene en forma de De Un medicamento Que viene en forma de pastilla Tú pudiste Metiolet Eh, eh, eh Mentol Algodón Multivitamínico Algodón Termómetro Y Winazol Exacto Y sopo Y sopo Agua Una gasa Enchor Corro de baño Tuvalla sanitaria Leche pódula Hay muchas cosas, Rafa Medicamento, pastillas y Winazol Macarillas Bueno, vamos con otra llamadita, Rafa Tú, gracias por participar No te preocupes Sigue aprendiendo de estas experiencias Lo importante es seguir preservando Sí, no te desilusiones Sigue llamando A la farmacia, eh Sigue llamando Sigue llamando Vamos con otra llamadita 809-338 803-33 Vamos a ver Aló, buenas Hello Hey, ¿con quién hablamos? María 2 María 2 María 2 Ay, María 2 Por cierto, Rafa me hizo la mañana Ay, 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 ay Rafa, no te preocupes Que vas a tener chance Porque eso pasa realmente Sí, es verdad Es que ahí está ahora Imagínate tú Sí, bueno ¿Estás lista, María 2? Vamos, dale Dame en 5 segundos 3 elementos de la tabla periódica Oye, Ricardo Está odio, el hierro y el diamante Muy bien No, espérate Sí, espérate Espérate, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, dijo hierro ¿Cuál fue? ¿El diamante? Diamante no un elemento Ay, es verdad Sí está compuesta de un elemento carbón Bien condensado No, pero tú estás usando, Ricardo No, no Nitrógeno, nitrógeno, ni oxígeno Ya, mira Fácil Ay, María 2 Yo nada más dije Ay, María 2 Le tocó a Ricardo No, pero el sodio No, pero mira Mira, me dolió Me dolió Pero mira Oxígeno Oxígeno Son las 8 de la mañana Son las 8 de la mañana Un martes Hay gente que no puede El agua El agua tiene H2O Sí, pero está bien Yo estoy con Ricardo Porque es un premio bastante Tú sabes O sea, por lo menos Que se sepan algo De la tabla periódica Son tres Yo no te dije que me digas El fósforo El fósforo Todo el mundo cree que es la F Sí, pero esta hora La gente te dice Dime tres frutas Y la gente te dice Eh, eh, eh Mercurio Ah, pero hay que tachar Pero de igual manera Lo importante, María 2 Gracias por participar Banana, guineo y plato Ok, oye Vamos a darle la oportunidad A otra gente Vamos a darle la oportunidad A otra gente 809-338-1033 Aló, buenas 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 Hola Carlos Hey Señor Carlos ¿Qué tal? Todo bien Todo bien ¿Y ustedes, chicos? Bien, bien ¿Se siente listo Para este Five Second Rule? Bueno Estoy confiado Pero es que Ricardo a veces la pone difícil Sí, y él que la va a poner O sea que Prepárate Ay, Dios mío Me voy con lo que me puso producción No, no, no Vete con Ajá Ah, me voy con lo mío Nazar Nazar ¿Cómo puede que eso está demasiado fácil? Ok La voy a decir Porque no se va a hacer Dí que tres flores ¿Cómo que tres flores? No, no, no Es verdad Ok, ok Carlos Seguimos con la ciencia En cinco segundos Dime tres estados de la materia Ey Hoy lo dije Dígate otro ¡Muy bien! Él se merece Esos 133 mil pesos Ay, sí Para pagar deuda Amén 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 All right Vamos Ahora Ok Carlos Dime En cinco segundos Tres estados de los Estados Unidos Muy bien Muy bien Muy bien Y tú te dijo Tres que no se lo que te dice No dijo Ni Nueva York Ni Miami No, no Él tiene un primo En cada Mi primo de Maryland Carlos Gracias Acaba entrar a la tómbola Y diseño Creo que está aquí Tenisí ¿Eh? Tenisí Una siempre Tengo un primo Mal puesto Por ahí Yo tengo un primo En Oregon Es verdad Hay par de dominicanos Origo No sé qué me está pasando Oye Ayuta Par nada más Sí Ayuta también Ayuta Son me canto en todos lados En todos lados Estamos regados En Kansas En Kansas City Soy dominicana Saludos a Kobe Quintana también Bueno señores Por ahí venimos con el sports beat Así que quédense con buena música Venimos con más Bueno tokaya Arrancamos de una vez Con la pregunta que dice ¿Cuál es la capital de Ecuador? Ah Sucre B Quito C Montevideo Quito Muy bien Quito Muy bien Seguro